No es solamente, y esto es importante, que no se aprueba la oposición, sino los estudios cualitativos lo que muestran con mucha claridad es que no se reconocen liderazgos en la oposición. Yo el otro día decía en el programa de Morales Solá, cuando me preguntaron, bueno, muy bien, ¿qué tendría que hacer la oposición? En primer lugar, tratar de denominar uno o dos líderes, entre muchos que son iguales, son equivalentes, la gente no percibe, en el momento en que Julio Cobos tenía su protagonismo como figura política, pocos meses después de aquella noche de la 125, en los estudios cualitativos, en los grupos de discusión de ciudadanos, era difícil que apareciera Julio Cobos espontáneamente como un líder político. Imagínense ustedes ahora, entonces la oposición tiene pendiente nominar liderazgos, tiene pendiente la construcción de un programa político alternativo que, acorde a los tiempos y a la ideología media de los dirigentes políticos argentinos, reconozca al Estado como una instancia de referencia para organizar la sociedad, pero que esté en condiciones de presentar una alternativa a este gobierno presocialista, o a este gobierno estatista, o a este gobierno que ya está en los límites de transgredir el respeto a la propiedad privada. Bueno, muy bien, estas son las tareas pendientes de la oposición a partir de la crisis en la que se encuentra de cara a la opinión pública. Bueno, esto voy a hacer muy breve, esta es la reforma de la Constitución, el dato que nosotros presentamos en la Nación el domingo pasado, 66% está en desacuerdo, solo 32% de acuerdo, no me voy a referir acá a la cuestión de los cálculos, lo dejamos para otro momento, quiero decir el cálculo de bancas, el gobierno debería obtener una elección de por lo menos el 55% de los votos para aproximarse a los dos tercios en diputados. La estimación de hoy es que el gobierno no obtendría más del 40%, y si nos guiamos por los datos tan contundentes que presentó Tomás, es esperable que el año que viene esté en torno a la misma intención de voto, sino menos, muy lejos de lo que necesita para la red de reelección. En este punto, el gobierno enfrenta por su propia fantasía de perpetuación, tiene un problema difícil de resolver, cada vez necesita más y cada vez puede ofrecer menos. Ahora vamos a hacer este pequeño paso por las percepciones sobre el sector agropecuario, que es una encuesta que hicimos en los últimos meses del 2011, prevalece una visión positiva sobre el sector, se reconoce su importancia para el desarrollo del país, tanto en ámbitos con fuerte vinculación con el campo, como entre aquellos que son más ajenos. Entre los principales aportes del sector, se reconoce la inversión y desarrollo de tecnología, como así también aportar vía la recaudación de impuestos al financiamiento de programas sociales. A la hora de sentar una postura sobre la relación con el gobierno, el 92% está a favor de una política dialoguista. A ver, la opinión pública siempre está a favor de que los factores de poder político, económico y social dialoguen. Esto es como un cliché. Nunca la gente en una encuesta va a decir, por lo menos en este país, quiero que vayamos a la guerra contra tal y cual. Cuando llega el momento de valorar el sector agropecuario, que es un sector que sabemos, el sector agropecuario en realidad cuando uno hace análisis sociológico-político, fue el articulador del episodio opositor más importante de toda esta década, ¿no es cierto? Y esa oposición que articuló, ante todo tuvo en mi interpretación razones económicas, pero se convirtió en una herramienta política que después tuvo la transición que tuvo y está en el lugar que está. Pero aún, ¿no es cierto?, con esa imagen que la opinión pública tiene sobre el protagonismo del sector agropecuario, la idea es que el sector agropecuario tiene que dialogar. Ahora, si vamos cada uno de nosotros, como actores económicos y políticos, por cierto, que todos queremos dialogar. El punto es que del lado del gobierno, en ese núcleo cerrado que es hoy el gobierno, si hay alguna certidumbre es de que ellos no quieren dialogar. Bueno, paso para adelante, no me voy a poder detener, esta presentación después quedará por aquí. Voy a este tema y ya empiezo a concluir. Esto me parece que es una cuestión importante. Nivel de consumo muestra una correlación muy alta con la popularidad presidencial y con la intención de voto. Nosotros hacemos un índice mensual de niveles de consumo. A mayor consumo, mayor apoyo a la Presidenta, independientemente del estatus social a la que pertenezca el votante. Y esto es muy importante. La satisfacción con el consumo, yo siempre doy este ejemplo. Y el rédito electoral funciona así. Yo puedo ser una persona de sectores populares, irme a la parrilla de la esquina de mi casa, comerme un choripán con mis amigos y gastar 50 pesos por cabeza y yo estoy satisfecho con el consumo. Y seguramente esa satisfacción con el consumo me lleve a estar satisfecho con el gobierno. Por otro lado salgo, me voy a un restaurante de Puerto Madero, me gasto 400 pesos por persona, estoy igualmente satisfecho y esa satisfacción me lleva a apoyar al gobierno. Esto funciona, dicho toscamente, más o menos así. Si hay consumo, entonces la tendencia es apoyar al gobierno. Después hay... Bueno, esto lleva a la evidencia de la alta elasticidad, uso terminología económica, entre la prestación económica del gobierno y los resultados. Acá hay que agregar algo más, que es la presentación de, no yo diría el programa, sino la actitud que tiene el gobierno respecto a su proyecto, a la sociedad, a cómo tiene que ser esa relación. El apotezma es nunca menos o vamos por todo. Es un compromiso de potencia perpetua. Yo siempre digo que es extraño, un psicoanalista tendría que hablar sobre esto, ¿no? Yo tengo que participar en un congreso psicoanalítico en noviembre. Es la cuestión de la potencia perpetua planteada por una mujer. Un caso notable, ¿no es cierto? Un caso notable. Muy bien. Hay algo más. La cuestión de que por un lado está la economía, por otro lado está el relato. ¿Qué es el relato? Bueno, la adhesión que ha tenido la gente con la política de derechos humanos, la adhesión general con un papel activo del Estado en la economía, la adhesión con la intervención del Estado en la dirección de las empresas, porque mucha opinión pública argentina está de acuerdo todavía con esto. Entonces, por un lado el relato, por otro lado la economía. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? El relato es eficaz siempre y cuando haya un determinado nivel de satisfacción económica. Y hemos tenido un buen ejemplo este año con motivo de la estatización de las acciones de YPF. ¿Por qué? Porque la Presidenta venía cayendo, recuperó tres puntos cuando estatizó YPF y después volvió a caer. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos en cuenta que la decisión de YPF no es algo que tenga que ver inmediatamente con la economía, sino más bien se trata de una decisión en términos políticos ideológicos. Bueno, en ausencia de satisfacción con la economía, el relato prende mucho menos, es mucho menos eficaz. Tiene que haber satisfacción económica para que el discurso ideológico sea aceptado. Y acá voy a ir redondeando, me quedan cinco minutos. Yo he pensado una secuencia de cómo ha funcionado el sistema político argentino entre las crisis, las legitimaciones, el hiperpresidencialismo. Mi secuencia es más o menos así. Si partimos de una situación de crisis, por ejemplo, la crisis de 2001-2002, por ejemplo, la crisis de 1989, por ejemplo, la crisis de 1995-96 que fue menos intensa. Pero esta crisis es grande, ¿no es cierto? Una crisis importante. De ahí que tenemos legitimación económica. ¿Qué quiere decir? Que si después de una crisis viene un gobierno que, favorecido por el viento de cola o no, pero toma una serie de medidas. Por ejemplo, la convertibilidad después de la hiperinflación. Por ejemplo, el crecimiento del empleo después de la crisis de 2001-2002. Lo que rápidamente ese gobierno logra es legitimarse, ser aceptado y ser votado por razones estrictamente económicas. Eso lleva a lograr mayorías electorales amplias y sobre todo si el gobierno es peronista. Eso sigue con un debilitamiento de la oposición y culmina con un reforzamiento del hiperpresidencialismo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Si bien el punto culminante de ese hiperpresidencialismo lo tuvimos en octubre y no lo tenemos ahora. La pregunta es si vamos a una nueva crisis para que este ciclo recomience o, a pesar de los indicadores económicos negativos, lo que Argentina tiene por delante no es el tipo de crisis que tuvo cada 10 años hasta principios de este siglo. Bueno, eso es un tema que queda pendiente. Mi observación es que estamos en problemas, así como estamos en problemas económicos, estamos en problemas políticos y este es alguno de los factores, disolución de identidades de los actores y los partidos. No hay equilibrio electoral, no hay códigos de conducta política, sobre todo por lo que el gobierno está haciendo. No hay diálogo, no hay interlocución. El gobierno no dialoga con nadie y la oposición dialoga muy poco entre sí. Hay descuido de los bienes y de los servicios públicos. Ese terrible accidente y esos 51 muertos en el 11, hace unos meses, es un indicador del descuido del espacio público, del descuido de los transportes, de los bienes públicos, etc. Es una muestra trágica de cómo la falta de calidad institucional no provoca un problema para académicos, sino la muerte de compatriotas nuestros. Este es un tema que la oposición no vio, no vio la gravedad vital de este problema. Y además tenemos una dependencia muy grande del Poder Judicial. Bueno, me quedan dos minutos. Sencillamente mis perspectivas son muy simples. Desaceleración de la economía, menos creación de empleo, declinación progresiva de la imagen presidencial, lo que yo les dije del relato. ¿Se puede gobernar con escasa popularidad? Sí, se puede. Lo que pasa es que la baja popularidad es un predictor de la intención de voto. Si la Presidenta tiene baja popularidad, va a tener baja intención de voto. ¿Qué es lo que contrapesa esto? La debilidad de la oposición. Hoy ningún dirigente opositor está cosechando lo que la Presidenta pierde. Si el escenario entonces probable fuera economía declinante, gobierno con menos popularidad, oposición débil, no habría respaldo suficiente para la reelección presidencial. Y entonces la Presidenta está entrando, estaría entrando en lo que se llama el síndrome del pato rengo. El presidente que está en su segundo mandato no puede ser reelegido y entonces se abre un proceso sucesorio. Esto es lo normal en países normales. El caso, por ejemplo, Lula, Dilma. El presidente o los presidentes de otros países no piensan en reformar las leyes para quedarse. Piensan en influir para que su sucesor sea un político afín. Pero esto no sucede en la Argentina porque Argentina no es un país normal, desgraciadamente. Temas para seguir. El clima de la calle, la conflictividad social, sindical, no solo de los sindicatos en torno a la CGC, sino de aquellos que no responden a su conducción, generalmente de izquierda combativa, la interna del peronismo, la oposición. Y la relación entre crecimiento, valor de salario, empleo y inflación, que es lo que termina de confluir para explicar la popularidad del gobierno. En definitiva, veo luces amarillas en los próximos meses, no luces rojas. El escenario es una lenta declaración presidencial con oposición aún débil y suponiendo una economía en retroceso. Si la economía tuviera una fuerte recuperación en 2012, 2013, entonces podría relanzarse el proyecto K. La verdad es que yo no lo creo y menos lo creo después de la brillante exposición de Tomás Bulat. Muchas gracias.